... Estamos con una comunicación y tratando de salvar los problemas técnicos con México, con el compañero Daniel Moser, periodista, editor argentino y mexicano, integrante de socialismo latinoamericano y del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales. ¿Estás ahí, Daniel? Buenas tardes. Buenas tardes, buenos días acá todavía, Federico. Un gusto. ¿Cómo te vas? ¿Cómo andás? Bien, sobrellevando esta pandemia. Bien, 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 bien. Allá en la mañana creo que tenemos dos horas, ¿no? Sí, dos horas. Bueno, 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 bueno. Bueno, Daniel, un poco qué reflexión te merece, te merece la posición argentina, vos sos argentino, sos nacido acá, pero sos residente hace muchos años en México, pero la posición asumida por el gobierno argentino frente al informe Bachelet y frente a la votación que se hizo, ¿no? Sí, si me permite, me gustaría hacer una breve introducción. Buenísimo. Bueno, en primer lugar, es importante, me parece, destacar en contexto que la plutocracia con predominio sionista que controla el Estado profundo, que gobierna los Estados Unidos independientemente de quién sea el presidente en turno, porque terminan sometiéndose a ese poder, está resuelta a recuperar la hegemonía en América Latina, que siempre ha considerado su patio trasero, particularmente para evitar la creciente presencia de la región, de Rusia y especialmente de China, en el marco de la batalla por la hegemonía mundial que vienen sosteniendo particularmente Estados Unidos y China. Hay un dato histórico que me parece relevante. En 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos aportaba más del 50% del Producto Interno Bruto Global. 70, 75 años más tarde, ante el crecimiento de la Unión Europea, China, India, Japón, Rusia y otras naciones, Estados Unidos pasó de más del 50% a apenas el 20, 22% del PIB mundial. Es un dato relevante, porque explica por qué se está dando esta coyuntura en América Latina en el marco de la situación global. Si, quiero hacer un breve paréntesis, porque cada vez que menciona el sionismo, suele confundirse por la muy efectiva propaganda sionista, precisamente, que suele y logra con éxito confundir sionismo con judaísmo y con semitismo, cuando sabemos que el judaísmo es una fe religiosa, el semitismo es una unidad lingüística y cultural, y el sionismo es una ideología al fin al nazismo. De hecho, fueron aliados, y existen infinidad de organizaciones judías antisionistas. Cierro el paréntesis. Hay otro punto que me parece relevante, y es que se suele hablar del fracaso del neoliberalismo. Y es un grave error. El neoliberalismo no fracasó, triunfó de punta a punta. Logró que, lo que se propuso, que fue poner a los Estados Naciones al servicio de las corporaciones multinacionales y las oligarquías locales que ostentan el poder real, aceleró la concentración de la riqueza en cada vez menos manos, fomentó exponencialmente promoviendo el éxito, entre comillas, individual por sobre el colectivo, el egoísmo por sobre la solidaridad, y nunca se propuso, el neoliberalismo o quienes lo impulsan, nunca se propusieron cumplir lo que prometieron, que era prosperidad y mayores oportunidades de desarrollo. En síntesis, el neoliberalismo no fracasó, triunfó de punta a punta. Ahora bien, ¿qué ha pasado en este proceso? Se fue desde los golpes cívico-militares habituales en la década de los 60 y 70 en América Latina, a los golpes blandos, mediáticos, judiciales, en nombre de la democracia, entre comillas, y los derechos humanos, también, entre comillas. Fueron objetivos Fernando Lugo en Paraguay, Manuel Zelaya en Honduras, Lula y Dilma en Brasil, Correa en Ecuador, Chávez y Maduro en Venezuela, Cristina Fernández de Kirchner hostigada en Argentina. Pero yo considero, y este es mi tercer punto de la introducción, que debemos salir del papel de víctimas y preguntarnos por qué ocurre eso, por qué han sido derrotados cada uno de esos movimientos nacionales y populares, salvo el caso de Venezuela, y nos vamos acercando al tema del voto. Para mí, dos son los principales objetivos del Estado profundo estadounidense en Venezuela. Uno, el más propagandizado o difundido, que son las enormes riquezas naturales de Venezuela, ¿no? El petróleo, diamantes, agua dulce, etc. Y el más importante, el segundo de los objetivos, es que no cunda en América Latina, ni en el mundo, el ejemplo de la unidad cívico-militar. Porque la unidad cívico-militar en Venezuela es el bastión de la soberanía de Venezuela. Es la principal, sino la única razón por la que Estados Unidos no pudo hacer Venezuela lo que hizo en todos los demás países. Este, me parece, es un tema central que valdría la pena que se abordara en otro momento, porque es algo que la izquierda en América Latina, de formación eurocéntrica, en algunos casos recién está empezando a comprender. O sea, la importancia de la unidad cívico-militar. Ahí están los casos, que no voy a abordar ahora, de Mirani y el 2x1 de Clarín, mediante Carlos Rosenthal. Son dos ejemplos de este tema que se plantean. Sabemos que cualquier proceso de cambio de régimen requiere de las armas, como instrumento de defensa e imposición o de disuasión. El tema es, ¿quién educa a los militares? En la Argentina, en 1955, lo hace la oligarquía y sigue haciendo. Otro tema que quedo, que dejo ahí para otro momento. Introduzco el tema del mundo. A mí, Alberto Fernández me recuerda a Marx, a Groucho Marx. Decía Groucho, tengo estos principios, o discursos, diría Fernández, y si no les gusta, tengo otros. En esa línea, Fernández es congruente, porque en el discurso ante la comisión, el embajador argentino, Federico Villegas de Tráñez, ponderó los resultados positivos de la colaboración que mostró Nicolás Maduro con la ONU, a partir de la investigación de Bachelet, pero por otro lado, se puso a darle cátedra a los venezolanos de cómo hay que hacer las cosas. En fin, una incongruencia dentro de la incongruencia general de Alberto Fernández y su grupo, Felipe Solá, Sergio Massa, etc. El canciller, Felipe Solá, señaló que el gobierno argentino siempre mantuvo la misma posición sobre Venezuela, lo cual es cierto, en la misma posición que tenía Macri, y que Alberto Fernández continuó, aunque la suavizó en el discurso, con esto de que sí a favor de investigar derechos humanos, según dice Bachelet, que es una pinochetista disfrazada de socialista y luego de demócrata, que se ocupa de lo que pasa en Venezuela, pero no se ocupa de lo que pasa en Colombia, en Chile, en Brasil y en tantos otros países. En mi opinión, el voto de Argentina es vergonzoso por donde se lo mire, y está en contra de la tradición de las posiciones diplomáticas de Argentina durante gobiernos nacionales y populares. Quiero resaltar el papel, la posición de Alicia Castro, de la compañera Alicia Castro, que renunció a su puesto en la embajada argentina en Rusia precisamente por este tema, y demostró congruencia y honestidad intelectual y política. Eso sí, dudo que lo haya hecho sin antes hablar con Cristina Fernández de Kirchner, y creo que en ese sentido es un mensaje de Cristina Fernández de Kirchner por elevación a Alberto Fernández. Ahora, ¿qué pasa con Cristina Fernández de Kirchner? El silencio que ha mantenido prácticamente desde que asumió a Alberto Fernández, desde mi punto de vista, no hace más que certificar las diferencias cada vez más profundas entre las posiciones de ellas y las de Alberto Fernández. En ese sentido, este voto de Alberto Fernández sobre Venezuela, pues la corrala a Cristina Fernández, porque si es así en la victoria de su posición política, debería repudiarlo. Y si se queda en silencio, pues se hace cómplice. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que estar atento a lo que viene a partir de esta situación. Hasta ahí mi comentario. Sí, sí. Yo coincido en todo, y coincido en lo que viene a partir de esta situación. Yo soy muy contrario a este discurso el cual nos presentan la opción de hierro. Si no estoy yo, Alberto, viene Macri. Y es una opción de hierro del maniqueísmo, de los poderosos, de decirnos, bueno, o tenés dos opciones, o tenés el menos malo, o tenés el más malo. ¿Por qué no podemos establecer una, digamos, una tesis revolucionaria en la cual, digamos, los argentinos no tenemos que seguir pagando alquiler de nuestro territorio al Fondo Humanitario Internacional, al Banco Mundial, al Human Rights Watch de Estados Unidos, al Departamento de Estado, a las Naciones Unidas, a la OEA, ¿sí? A la OEA creada para agredir a Cuba en aquellos años 60, y establecer una política, digamos, que esté, digamos, divorciada, divorciada de los, de las cuestiones macroeconómicas de nuestra economía, ¿no? ¿Qué opinas en cuanto a esto? Mira, mencionaste el tema del maniqueísmo. Sí. Comparto plenamente que nos plantean falsas, disyuntivas. Y resulta que, desde mi punto de vista, a partir de la dictadura cívico-militar de Martínez de Oz y Videla en el año 76, que tal vez fue el último hito más importante desde el punto de vista de la historia política argentina, el golpe del 24 de marzo de 1976, porque ahí se empezaron a cambiar radicalmente los paradigmas en muchos aspectos de la vida política, social y económica de la Argentina. Paradigmas que en muchos casos continúan hasta hoy. Sí, sí. El proceso, además de encargarse de eliminar la excusa de la lucha contra la subversión, de eliminar a todas las vanguardias en el ámbito cultural, en el ámbito sindical, en el ámbito académico, en el ámbito empresarial, se dedicaron a eliminar todas las vanguardias. Y lanzaron una campaña de contracultura que ha tenido sus efectos hasta el día de hoy, que es la frivolización de la política, donde en lugar, por ejemplo, de militantes reflexivos, críticos y propositivos que existen, afortunadamente existen, aunque no son la mayoría, se han creado especies de club de admiradores incondicionales de tal o cual personaje de la política. Lo cual es un grave error, porque no debemos asociarnos o alinearnos con individuos, sino con ideas, con ideas que te enducan a ser congruente, a reconocer y promover a quienes sostengan esas ideas que tú profesas, y no casarse ni con Pedro ni con Juan, sino con esas posiciones y defenderlas independientemente de quién esté en un lugar a otro. Ahora, a raíz de esto, yo digo, Alberto Fernández no nos ha engañado, no engañó a nadie. Él ha sido muy transparente. Él dijo, yo quería ser embajador de España y me pidieron que fuera presidente y lo aceptó. Entonces, ahí hay un primer dato. Alguien que su mayor aspiración política era irse de vacaciones a España, terminó siendo presidente. Después, hay muchos compañeros o simpatizantes que dicen, no, si Cristina lo eligió es porque ella sabía. Entonces, yo digo, ¿quién puede dudar de la inteligencia de Cristina Fernández? Ahora, ¿quién puede dudar que tampoco es infalible? Desde mi punto de vista, si uno estuvo en un gobierno que dudó 12 años y al final de esos 12 años el sucesor es Mauricio Macri, o sea, el representante abierto y directo de la oligarquía argentina que por primera vez en la historia pone un presidente sin un golpe de Estado, entonces debemos reflexionar que tal vez no fue tan buena la decisión de escoger en su momento a Scioli y ahora Alberto Fernández. ¿Qué dicen muchos simpatizantes y militantes? Dicen, bueno, como señalabas tú, Federico, hace un momento, si no era Alberto, era más. Es una especulación los que dicen con Cristina era necesario pero no era suficiente, era una especie de eslogan que hay, ¿no? Por eso tenía que ser Alberto Fernández. Y yo digo, no, o sea, muchos pensamos algo distinto, pensamos que con Cristina Fernández de Kirchner en el proceso electoral lo acaba. ¿Por qué? Porque si nos remitimos a los resultados electorales, acá hay un problema central, no solo en Argentina, que es la falta de memoria histórica incluso de lo que sucede recientemente. Si hacemos un poco de memoria, el día de las elecciones, el Frente de Todos, que es un rejunte electoral sin futuro donde está lleno de macristas y de traidores, el Frente de Todos denunció el fraude electoral, porque sin duda hubo un fraude electoral. ¿Cuándo la oligarquía iba a sacar el 41% de los votos? ¿Y cuándo iba a hacerlo después un gobierno de cuatro años como el de Macri, que no por error, sino por decisión, dejaron al país en ruinas? Entonces, jamás ese 41% no es creíble. Entonces, si no creemos en ese 41%, si atendemos la denuncia que hizo el Frente de Todos en la noche de la elección y que después por alguna razón se olvidó y la dejó pasar, dejó pasar el fraude, decimos, pues, si no te hubiera sacado realmente un 35%, que es el máximo histórico de la oligarquía, pues, obviamente, si Cristina Fernández hubiera ganado, sin ninguna limitación, porque, además, nadie votó a Alberto Fernández. O sea, Alberto Fernández lo habrá votado tres. Todos votamos a Cristina Fernández de Quirme como antídoto contra Marte. Entonces, el tema es que nos debemos una gran reflexión, debemos salir de la posición de víctima y decir qué hemos hecho o dejado de hacer para que el poder real, aunque cambie en gobiernos, el poder real desde 1976 sigue en manos de la oligarquía. Y yo termino mi comentario con esta observación. La oligarquía es implacable, es efectiva en cumplir todos sus objetivos sin ningún tipo de limitaciones ni de moral, ni ética, ni de recursos, ni de nada. Y los gobiernos nacionales y populares se ahogan en el discurso y no son implacables y efectivos contra la oligarquía como la oligarquía lo es contra el pueblo. Eso es lo que hay que cambiar. En mi opinión, Federico. Bueno, Daniel, la verdad yo no diría a la clara el doctor que oscurece porque son frases bastante feas, pero la verdad impecable, impecable para 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 referirte para referirte a toda esta situación a toda esta situación horrenda que estamos viviendo que estamos viviendo los militantes populares, los militantes nacionales y aquellos y aquellos que que somos realmente militantes del latinoamericanismo, de la de la de la de la de la lucha de los pueblos libres, ¿sí? Este, así que bueno, te queremos despedir, te mandamos un gran abrazo desde acá de Argentina y creo que hay más tela para cortar en futuras intervenciones, ¿no Daniel? Sí, yo con mucho gusto, me parece que a mí el tema de la unidad cívico-militar es un tema que hay que aclarar mucho, hay un buen ejemplo como mencioné en esto de los casos de Milani y del dos por uno de Clarín mediante Rosencrantz, el tema del maniqueísmo, el tema de los de confundir e irse detrás de personas en lugar de irse detrás de ideas y principios, en fin, hay muchos temas que aquí los planteé muy rápidamente y que sí merecerían tratarse conmigo o con quien sea de manera más profunda, ¿no? Bueno, te mandamos un abrazo muy grande, un abrazo Daniel, muchas gracias, gracias por tu participación, gracias. Abrazo, dale.